Incluso Burgos en ese entonces sale de Televisa y yo me salgo detrás de él. Dije no, güey, pues si a mí me presenta a Burgos y Burgos me mete y yo me voy con el señor, porque incluso yo le decía espanta. Por eso y porque no te llevas bien con el abarrete. No, 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 no. Siempre hemos tratado cordial la relación. Digo, nunca hemos tenido mayor problema. Así la tiene. El domingo estaba en Multimedios. El martes estaba, el martes estaba entre por imbécil. El martes estaba yo en Queremos Más en Televisa. Le dije lunes antes de. Compare, fíjate que me salió esta, este tiro, es de comedia, son los martes que no hago nada. Compare, aquí están las puertas. Este cuando, cuando usted quiera volver. Muchas gracias. Me voy con Televisa, a Televisa Monterrey con señor Oscar Burgos en el programa Queremos Más. Cuando soy se grababa ya en Alameda. En otro mundo compare, otro mundo. Obviamente se sentí como que a lo mejor hay cierto como que recelito porque ellos son un cuadro ya armado. Se entiende también, también totalmente. Pero ahí Burgos me cobijó bastante y verlo a él hacer un personaje, a diferentes personajes, verlo cómo se cambiaba, cómo manejaba. Es una pirinola para hacer televisión del maestro. Y ahí ese fue el último empujoncito que yo, que me dio para sacar yo mi personaje. Ahí estaba Burro, Navarrete, Navarrete, Burro, Caro Corazón, Carolina Castro, Oscar Burgos, Baroni, Pepe Lara, Omar Espinosa. No, muy chingón. Tito. Tito. A mí no me tocó cuando, cuando, cuando ya no estaba Tito cuando yo entré. No, pero no muy bien. Eran, hacían rueda de chistes. Yo pues hago estando, pero pues ahí me defendía y ahí clipeaba, bueno, que se hacía viral. Pero también yo notaba que nadie del, de los del mismo elenco subiera cosas del programa. De, o sea, yo sí, en ese aspecto sí soy medio competitivo de que, güey, güey, si todos le atoramos a redes, güey, y sacamos el, y le hacemos más famita el programa. Y pues a lo mejor no le ganamos a Chavana, pero pues ahí le, porque ahí todavía Burgos sabía de las redes, pero no estaba consciente de lo que está, de lo importante de las redes en ese momento. Y la tele es otro, es otro demográfico definitivamente. Pero finalmente esa parte maneja las dos. Sí, claro. Porque puede funcionar mucho para la televisión y mucho para las redes. Lo único que puedes cancionar es que te vean más. Le dije no va, pero yo veía como que los flyers del programa te los pasaban el mero día y que yo estuve en multimedios y la producción te los manda una semana y te está friegue y friegue. Sube esto y hace esto y esto. O sea, está un poquito más coplados. Lo que sí le reconozco a Televisa es que a lo mejor no cae tanto en lo vulgar, defiende mucho sus conceptos y en esa manera de hacer televisión. Ok, la respeto. Digo va, pero si notaba como que nunca navegase súper bien en tele. O sea, si me defendía porque trataba de hacer un buen trabajo, se sale Burgos. De Televisa y se me acaba mi contrato con Zarco. O sea, como yo obviamente ya había sacado el personaje. Los últimos videos que hice me encargan un video de fútbol, tipo de jugadores. Invito a Jordi Estrada, que es un tiktokero que juega a fútbol. Invito al mismo elenco de Zarco, a otros amigos para que hicieran bola. Dije voy a ser un personaje de un jugador de esos rucones, compadre, que trae el pelo largo, compadre, unos lentes. Choraca de Abaco, así de los viejísimos, de acá de Cervicalera del México 86. Y dije voy a hacer un video de fútbol. Oye, me pegó el video y dije se llama José Amador Martínez Pérez, porque según yo alguien que se llama Amador, también chistoso. No sé por qué Amador. Bueno, pero todos los jugadores tienen un apodo. El Cuchillo Herrera, el Piojo, todos tienen un apodo. Dije va a ser el Cumbias, porque cuando mete gol baila Cumbias y festeja como Cumbias. Entonces dicen el Cumbias. Hago el personaje, incluso me espero, ya lo traí en mente, porque es un mame que ya existía en Facebook desde hace más años, que se llama el tío Corte Cumbia. Yo nada más lo personifique. Me esperé, por cierto, respeto a Gilberto. Este para 10 meses casi para sacar ese primer sketch. Funciona. Empezaron a compartir video en programas, páginas de programas ya deportivos, en Fox, en así. O sea, sí se hizo un auge de muy chingo. Jugadores empezaron a comentar el video. Sí, le fue muy bien. Entonces dije voy a hacer otro. Claro, voy a hacer más. Y empiezo a hacer más, empiezo a hacer más. También ahí este Aldito, mi ex representante, me dice, hazle la página. No, no, me voy a decir, hombre, tengo un chingo de pasadas, no le voy a invertir el tiempo que debería. Hazle la página. Le hizo él, él la hizo. Si no, mejor yo la hago. Y ya le hizo. Ten, ahí está. Empiezo a subir contenido. Ahí como que pude ir, medio empecé a subir contenido. Incluso Burgos en es donde se sale de Televisa. Y yo me salgo detrás de él. Dije no, güey, pues si a mí me presenta Burgos y Burgos me mete y yo me voy con el señor. Porque incluso yo le decía espanta. Por eso y porque no te llevas bien con el abarrete. No, 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 siempre hemos tratado cordial la relación. Digo, nunca hemos tenido mayor problema. Así la tiene. Yo lo decía mareada. Sí, güey, no, sí, güey. Es que a veces los convidentes hablamos mal de algunas otras personas erróneamente. Y todos son compañeros. Y todos son compañeros. Todos son compañeros. Aquí el pedo es muchas veces no estamos de acuerdo con algunas cosas que hacen. También hay químicas que no se llevan bien, güey. Claro. O sea, hay güeyes que dices. Pues sí, me trata bien, pero no hay clic con esa persona. Y a lo mejor no. Querían dejar el programa con el mismo nombre. Para empezar, yo ya estaba de que no, güey. ¿Por qué? Ese concepto ya se fue con el señor Burgos. Vamos a hacer otra cosa, güey. Vamos a. Incluso no nos avisan a nadie que estaba Burgos. Pues es que nadie pensaba que realmente se fuera a ir. No. O sea, pensaban que se cagó y que iba a regresar la siguiente semana. No, no, no. Pues imagínate ese finiquito, compadre. Está pesado. Y luego me dice. Eh, pues quiero saber. Le dejaron a la media ahora. Dice, ponen el grupo del programa de WhatsApp. ¿Con quién cuento y con quién no? El señor Burgos ya se va. Y yo me acuerdo haber puesto. Pues yo no sé, pero voy para ver qué. Para escuchar una explicación porque nadie nos ha dicho nada. No sé si se lo tomaron a mal o si alguien más dijo. No, este ya no me gusta. No sé. Nunca supe yo qué onda. Y le digo, bueno, espanta. Dame chanza. Tengo un personaje nuevo que acabo de sacar en sketches que se llama el cumbias. Dame chanza de estar con recta. Yo conozco a recta. Ya estuve en aficionados. Puedo. Siento que el personaje puede caber más ahí con comedia y música. Ah, de hecho, me acaban de cambiar a mí en lugar de productor de queremos más. De con recta. Ah, pues perfecto. Le hablo a recta porque yo tenía. Ya lo conocía. Eh, compadre, decías. Ay, la chingada. Pero como es que acá está este güey. Este güey, este güey. Pero mira el personaje. No lo vio mucho. Este no. Así que luego lo checo. Está bueno. Y los martes que iba a grabar en Televisa. Dije voy a grabar mejor contenido con el cumbias. Ya era enero, febrero. Ya habían pasado las posadas. Ya tengo tiempo. En realidad ahí sí. Ya le invertí el tiempo. Tenía como 20 mil seguidores apenas. En la página del cumbias. Dije le voy a invertir el tiempo. Ahora sí que le invertí el martes. Ahora lo voy a invertir. Tenía ya varios videos apuntados de qué hacer. Entre ellos estaba un top 5 cumbias. Porque yo había visto top 5 de música electrónica, de música de los noventas en Tik Tok. Y yo me acuerdo que me veía quedar. Me quedaba viendo todo el video. Dije esta madre es súper cautivadora. Sí. Lo voy a hacer de cumbias güey. Porque el personaje baila y está chistoso. Y voy a hacerlo. Voy a hacer de cumbias. Hice el top 5 cumbias para la fiesta. A los 2, 3 días ya tenía un millón de vistas. A la madre. Y yo dije. Esta es otra señal. Aquí hay algo. Y empecé a hacer los tops con otras cositas. Pero empecé a hacer los tops. Empezó. Yo ya tenía el truco de cómo hacer reels desde mi página de Comedante en 2020. Entonces repliqué la misma fórmula. Nada más que con los top 5 cumbias. Y empezó a pegar. O sea, Se empezó a levantar incluso más rápido que como me levanté en 2020. A los 3 meses yo ya tenía 300 mil seguidores. De apenas sido creada la página. Entonces dije. Y aquí es. Y me marca. Este. Alguien de Televisa. Y me dice. Compadre. Para que te vengas. Este. Ya. Hay una plaza libre. Este. Y no. No. Neta. Desde que se fue la capa. Dejé rencores. Dejé venganzas. Ya soy una persona que tira buena vibra. De corazón. Y tengo cero pleitos con nadie. Compadre. Si tuve algún pleito con alguien. Que me lo saludo. Como. Y le deseo todo el éxito a todo mundo. Pero si le dije. Sabes que compadre. Ya estoy grabando también. Otra vez como un t-medio. Ya. Ya fui con Chabana. Voy a ir a algo de deportes. Y la neta. Y te lo. Te soy sincero. No me interesa tanto la tele. Quiero enfocarme en el personaje. Porque creo que me está funcionando. Bueno. Ya andamos compadre. Cuando gustes. Ya no. Volvió a hablar con ellos. Pero empieza el auge del cumbia. Empieza los top 5 cumbias. A pegarme. Yo subía compadre. Las cumbias que yo escucho. Que escuchaba de niño. Con mi papá. Tu gusto. El bailongo. Cuando jalaba y jalacables. En los eventos. Con el equipo de sonido. Mi gusto. Lo que escuchamos. Una liberación. Tropical Panamá. Topaz. Pegaso. Todo lo aquí del norte. Y la rasta. En los mismos comentarios. Me empieza a poner. Eh. Que pasa compadre. Las cumbias tejanas. Onde dejas las cumbias tejanas. Claro. Voy a poner un sombrero. Una tejana. Una camisita. Cada truco tru. Patrón blanco. Que se note de acá. Como Rufo Junior. ¿Tú crees que Arnulfo. Se ponga calcetín. Sí o no? Sí. Sí. Pero de ese delgadito. El que te sudo comer el pato. O sea. Sí le es un paro. Pero no. Ejecutivo. Sí. O sea. Ejecutivo. Ejecutivo. Don Eli. Lo he dado cuenta. Saludos a mi compadre. Este. Empiezo con los tops de las tejanas. Y se me enojan los chilangos. No. Pues que esos no son cumbias. Pues como que. Me estás dejando los misócles azules. No sé qué. Ah no. Si tienes razón. Hago el top 5 cumbias chilangas. Compañé. Fue actual. En la actualidad es el video que más. Nos dirán. Las sumas de todas las reproducciones contándolas son como 30 millones. Ojalá. De reproducciones de ese top. En las diferentes plataformas en las que lo publiqué. Entonces. Ya era. Ya había valido madre. O sea. Ya la página seguía subiendo. Todavía no lo metí a los shows. Pero ya sabía yo que ahí iba. Estaba mi camino. Este era el nuevo show. Porque. Ah. Porque después de eso. Tú pobre. Grabé el show de los noventas. Cuando andaba depre en las madrugadas. Que no podía dormir. Me acordé mucho de mi niñez. Y escribí el show de los noventa. Que también está en YouTube. Se llama el show de los noventa. Al final se lo dedico a mi madre. Obviamente. Y ese fue el show. Dije. Ya hice el segundo show. Cuando lo subí. Ahí como que sane un poquito. Cuando ya lo subí. Vi ese show arriba. Bye. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.